¡Adiós! 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 Estos han de ser pasos Jugados por este momento Bebe, vive, busca tu encuentro ¡Oh! Estas llaves estás Es que no lo notas Tus miradas queman Por ese ritmo Los ritmos de la mano Y me desigas y yo No pasa mi espíritu Podrías que sean cinco Cinco, cinco Estamos llenas Ven a ser el viento Hace años que estamos a veces Acomiado por este momento Bebe, vive, busca tu encuentro ¡Oh! Amor, 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 amor ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!